Reggae de Barrio Reggae, it's coming to the nation 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 Este país murió de aburrimiento Cura vibración cubre a todo lugar Realidad por sobresentimientos Pero mi gente necesita vibrar Ya te enregué Ya te enregué Llegando a mi nación para iluminar Ya te enregué Ya te enregué Llegando a mi nación para iluminar Reggae, it's coming to the nation 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 De mi pueblo se escucha un lamento Monopolizando el sentido común Y un jamaiquino que alzó su vuelo Y su mensaje se hizo escuchar Ya te enregué Ya te enregué Llegando a mi nación para iluminar Ya te enregué Ya te enregué Llegando a mi nación para iluminar Por años no pude sentir Toda esta necesidad Tu sangre lo puede sentir El ritmo del reggae Que está llegando Reggae, it's coming to the nation Reggae, it's coming to the nation Oh, ah, 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 ah Reggae es comida Sabes que es verdad, sabes que el amor existe Sabes que es verdad, el sentimiento original Dices que es verdad, sí, tú lo sabes bien Sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes Quiero escapar contigo en un lugar, vete a esta ciudad Todo, todo, todo es antípico, excepto tú La vida me enseñó a ser natural Y con esto ver el mundo desde un plano espiritual Es que ahora solo busco un amor Verdadero, mis errores ya los supe ¿Cómo dice? Sabes que es verdad, sabes que el amor existe Sabes que es verdad, el sentimiento original Sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien Sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes Si vienes conmigo yo compartiré Tu piel morena me da inspiración Música reggae que puedes bailar Música reggae que puedes cantar Música reggae que te hace empezar Sabes que es verdad, sabes que el amor existe Sabes que es verdad, el sentimiento original Sabes que es verdad, tú lo sabes bien Sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes Sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes Sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes No, 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 yo no quiero ir a la guerra Oh, no, 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 yo no quiero ir a la guerra Oh, no, 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 porque la guerra no está engan surrender Oh no, 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 yo no quiero ir a la guerra Oh no, 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 porque la guerra nos da pena Líderes del mundo dejen de combatir por absurda ambición, visión, visión El desarrollo no es material, es un estado de conciencia mental Espían a mil hombres a combatir y los liquidan con un botón Sin siquiera saber cuál es la razón, vamos a buscar comunión Oh no, 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 yo no quiero ir a la guerra Oh no, 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 porque la guerra nos da pena Oh no, 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 yo no quiero ir a la guerra Oh no, 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 porque la guerra nos da raga rata Millones de invertidos en máquinas de matar, no encuentran capas y la encontrarán Ríos de sangre y de frustración corren por la historia de Babilón Pueblos hermanos que luchan entre sí, matándose en nombre de su Dios Olvidan y olvidan la divina unión, prefiriendo en la segregación Yo sé que esto va a cambiar, yo sé que se iluminará Yo sé que lo comprenderás cuando abra su mente y quites entrar la verdad Oh no, 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 Y yo sé que esto va a cambiar, yo sé que se iluminará Yo sé que lo comprenderás cuando abras tu mente Y déjese entrar la verdad, el mundo es hambriento de verdad No, 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 yo no quiero ver esto es guerra No, 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 yo quiero ver Dragon Ball Z No, 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 yo no quiero ir a la guerra No, 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 porque la guerra nos da pena Ay, oh, I and I love Van Rose Carden Ay, oh, I and I love a Pézla así Ay, oh, I and I love Reggae Music Ay, oh, I and I love Marihuana, one, one Con a todas las señoritas aquí presentes Con mucho cariño De sonidos prendidos, men A ver, todos Para quien más quiera Tú, ¿cómo? Estoy amándote Tu sol ¿Cómo? Para darte el amor De ese mundo está esperándote De tu sonrisa Mi corazón se llena hoy Mi cariño, eres la razón De todo lo bendito que hay aquí No habrá fuerza que sea capaz Hoy Dios está contigo para siempre Para más no busco siempre en ti Amor, mi vida Estoy amándote Tu sol Tu sol Me alumbra Para darte calor Ay, dulce esperanza Te quiero desde siempre Ya no puedo estar sin ti Y te doy todo Y te doy todo, mi amor Y quiero todo, tu amor Y te doy todo, mi amor Y quiero todo, tu amor Te miro y veo todo Con tanta liquidez Tu Dios es el de todos Tu Dios es el de todos Tu Dios es esperanza Y te doy todo, mi amor Y te doy todo, mi amor Y quiero todo, tu amor Y te doy todo, mi amor Y quiero todo, tu amor Muchas gracias Sonido prendido de corazón a corazón Leole Y le doy todo, mi amor Movimiento Reggae Music Movimiento Reggae Music Movimiento Reggae Music Uh Reb ticket ¡Gracias! ¡Bring it love, bring it love!